Segundos apenas arrancan las competidoras, la partida es mala para Gixie Wife, retrasa y se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro Charlotte de Brite a tomar la punta, ataca Cooper por la parte externa, se acomoda en el segundo, en el tercero Kat J&J, en el cuarto por la parte externa viene apareciendo Simonela, al quinto se viene movilizando Lailoni, más atrás intenta movilizarse por la parte interna, la lleva Karenina, junto a ella aparece la número 7 Star Sweat, más afuera intenta meterse en la pelea, la lleva Jory Totti, mientras que la número 5 Gixie Wife está penúltima y Perling Sen está en la última colocación, 23-2 el parcial para los primeros 400 metros, Simonela por la parte externa está desplazando, Charlotte de Brite se resiste, está solamente al pescueso, en el tercero se queda unos 7 cuerpos, la lleva Cooper, en el cuarto Lailoni, en el quinto por dentro aparece el Kat J&J, luego trata de movilizarse Hoity Toity por la parte externa junto a la número 7 Star Sweat, en los últimos lugares aparece Jixie Wife junto a la lleva Karenina y continúa el 1, Perling Sen en el último lugar, 46 para la media milla, Simonela está adelante, Charlotte de Brite buscó afuera y se va contra la puntera nuevamente, en el tercero exigido aparece Copper, en el cuarto Lailoni, la que mejora bastante desde el fondo por la parte externa, la número 7, la lleva Star Sweat, esta viene duro, dominando, Simonela ataca Charlotte de Brite por el centro de la cancha, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Park, Simonela dura en punta, ventaja de dos cuerpos, en el segundo Charlotte de Brite, en el tercero mejora Perling Sen que viene duro por la parte externa, Simonela se defiende Perling Sen, la tordilla inmensa con el líder de estadística de García, ganó Perling Sen, segundo Jixie Wife, tercero Simonela que asustó a varios cuartos para Charlotte de Brite, cada parte externa del sector de García, inscriptionis,